Música Señores, llegamos a la hora de pisar los tabloncillos Arrancó la emoción de las finales de la NBA Y nosotros no podemos dejar de hablar de él Es cuando más tenemos que hablar de NBA Hay un narrador o comentarista de NBA Ay Dios mío, no lo estoy copiando Pero es que llegó el momento de decir Ay Dios mío Porque aquí se separan los niños de los hombres en la NBA A ver, yo quiero saber qué me tienes para este fin de semana Te tengo muchas cosas Pero me voy a detener en la NBA Y sigo apostando a mi equipo favorito durante todo el año En todo el rato que llevamos ya presentando Meridiano B, Tiffany, Venezuela He dicho que Boston Celtic tiene que ser el equipo campeón este año Lo demostró en la ronda regular Siendo el equipo más ofensivo El equipo también con gran número defensivo Por eso se quedó con el mejor registro Arrolló en postemporada y se encuentra en la final ¿Qué va a pasar aquí adelante? No lo sé porque no soy el pulpo Luis como lo he mencionado Lo cierto es que Boston sigue siendo el equipo a vencer Tiene a Dallas, pero el domingo No me tiembla el pulso No me va a faltar dinero Y voy con Boston a ganar Y la baja Porque aquí el compromiso va a estar más reñido Teniendo claro que Jason Taylor Se va a encargar de amarrar, de dominar y frenar Al niño maravilla, Luka Dolce Bueno, me gusta esto, pero yo también quiero escuchar ¿Qué tiene Oliver? A ver si coincide contigo Si no, vamos a ver ¿Qué nos dice el señor Oliver Jaguarán? Agua Tiffany y Luis Figueredo no podían dejar de jugar En el mejor baloncesto del mundo El de la NBA Sí, Celtic de Boston y los Dallas Mavericks Juego dos Yo me las juego con el equipo de los Celtics Sí, esos que tienen 12 y 2 en los playoffs Esos que barrieron a Indiana Pacer Y que tienen a Jason Taylor como principal figura Además, un equipo que en los momentos apremiantes Saca a relucir la clase, la jerarquía y el oficio No juego a Dallas Porque necesitan mucho a Luka Doncic Los actores de reparto, los jugadores en plan secundario Quizás no están apareciendo Por eso creo que Celtics en su casa se lleva la victoria Mira, por fin coincidieron estos dos Boston a ganar, los dos Boston a ganar Bueno, tú le agregaste un logro más Dices que se da la baja Ah, la baja Boston a ganar y baja Ok ¿Tú vas en contra? Yo tengo una en contra ¿En serio? ¿Qué tienes allí? Bueno, vamos a ver el resumen de las jugadas Mira, tú dices que se da Boston Celtics a ganar y la baja Sí, de nuevo Oliver dice que Boston gana Yo voy a dar la alta a este compromiso Porque en el historial de enfrentamientos de estos dos equipos En lo que es esta temporada Se ha dado la alta Así que le voy a añadir este logro a lo que están siendo estas finales Ya que me inclinó o me incliné al momento de seleccionar por la baja Porque han sido equipos con muy buena defensa Pero tu argumento está genial también Adicional que en esta instancia todo cambia Boston terminó con más de 60 victorias En la ronda regular Aquí no necesita 60, 10 Necesita ganar 4 y chao Y lo mismo Dallas Las estadísticas se rompen en la instancia final Así que muy pendiente Bueno, estas son nuestras jugadas de la NBA Vamos a una pausa Al regreso ¡Suscríbete al canal!